Susana Rizzo ¿Qué ha conseguido? Estatizarte Yo te quiero papá Te quiero de verdad Pero dice Susana Que esto quiere cagar La puta divisa Me ha convertido Para que te encabe este cuchillo Esa mujer Contente a cualquiera Voy a cortarte la puta cabecla Susana Rizzo Quiere que mate a mi padre La puta ha conseguido Estatizarte Yo te quiero papá Te quiero de verdad Pero dice Susana Que esto quiere cagar La puta divisa Mi padre está muerto Susana Rizzo Su plan está completo Se ha cobrado otra víctima Susana Rizzo Ríe a cascajadas Susana Rizzo Y me ha convertido Para que te clave este cuchillo Esa mujer Contente a cualquiera Voy a cortarte la puta cabeza Susana Rizzo Quiere que te acabe este cuchillo Quiere que mate a mi padre La puta ha conseguido Estatizarte Yo te quiero papá Te quiero de verdad Pero dice Susana Que esto quiere cagar Mis amantes Un Huron de verdad Un Huron Y me ha convertido Un Huron Real Un Huron Un Huron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!